¡Vámonos al dulce y ni más ni menos que una mesa que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en el mundo dulce? Hay aquí un montón de personas, qué bien, que van a hablar de lo dulce. Dejadme que os las presente. Mirad, va a moderar Luisa Rufat. Luisa Rufat es compañero y además un gusto de compañero en Baskulinary Center Él es chef coordinador de dos másters, del máster de cocina, técnica, producto, ¿lo he dicho bien? Y el máster dulce. Sube cuando quieras. Bueno, un club de fans tienes ahí. Mira esto, mira esto. Muchas gracias, Adela. Gracias a ti. Seguimos. Tenemos a Íñigo Murúa de Casa Ezeiza y va a hablar de la parte de industria y tecnología. Íñigo, qué bien verte cuando tú quieras. Me hace mucha ilusión verte. ¿Qué tal estás? Dos besos. Bienvenido. Ya veis que esta es la mesa dulce, ¿verdad? Vamos allá. Más. Tenemos también para hablar de alta restauración y tecnología de Avenitro a Sebastián Gross, chef y asesor gastronómico, y también a Cristina Martínez. Me consta que también su padre está por ahí, pero primero venid vosotros, Sebastián y Cristina, por favor. Me consta que Miguel Martínez está también por aquí, ¿verdad? ¿Nos acompaña? Nos acompaña. Talleres y tradición, helados, la IBI, y tenemos con nosotros a Gonzalo Gallego y a Maite Fernández. Cuando queráis, un aplauso. Está bien, ¿no? Bienvenidos. Luis, te dejo con la mesa dulce. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adela, por dejarme la palabra. Bueno, yo la verdad es que muy contento de poder estar ahí con todos vosotros. Mi primera pregunta un poquito hacia Efei Ño Murúa, que fue profesor y compañero de aquí, también del Vasculinari Center. Y nada, al final y al cabo, el tema de la innovación. Antes te dedicabas a la formación, aquí en el Vasculinari, y diste un paso y volviste otra vez a la innovación. ¿Cómo fue ese paso del cambio de la formación a la innovación en Casa Ceiza? Bueno, en un primer momento, estando en la universidad clases, pues es muy enriquecedor, ¿no? Entonces ya te enfrentas a lo que es la industria alimentaria, a la cual pertenezco yo, o estoy trabajando en ella. Entonces, es un mundo a veces como muy complicado, ¿no? Hay un montón de cánones a veces muy cerrados para poder innovar, porque al final lo que hacemos es innovar según la demanda del cliente, ¿no? Entonces, ahí trata mucho, no puedes innovar de cualquier forma. Entonces, ahí es complicado. Nosotros tenemos una serie de, bueno, de clientes en la cual tenemos que desarrollar producto. Y a veces desarrollas productos, bueno, de los que no te gustan, pero tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Tienes que dar siempre un plus para que el cliente los pueda atrapar, ¿no? Entonces, al final la innovación tiene su... En la industria alimentaria es muy interesante, muy bonita, muy enriquecedora, pero está como muy atada, ¿no? Entonces, no es innovar como en un restaurante, pero bueno, tiene también su complejidad, ¿no? Yo, fue un paso importante y muy interesante era para mí. Siguiendo un poco de esa innovación, ¿no? En los cocineros desde hace ya años, con el tema del nitrógeno líquido, todo el mundo lo utiliza, todo el mundo sabe que al fin y al cabo está a una temperatura, a unos grados negativos. Entonces, la forma de utilizar el nitrógeno a nivel de cocinero o de pastelero, en este caso, o de coctelero, que también se puede, siempre es un poco saber que tiene un precio de coste, pero si no tenemos un buen material, obviamente, por contraste de temperatura, desaparece mucho el nitrógeno, ¿no? Entonces, vosotros, explicar un poquito cómo habéis dado ese paso con esta NitroDesk. A ver, básicamente, hemos pensado y hemos creado una máquina, realmente, que quita todos los problemas de seguridad, de nitrógeno. Ya todo el mundo sabe que teníamos que coger la garrafa, rellenar los boles, ir trabajando dentro y todo eso. En este caso, ya nos quitamos todo eso. Tenemos una garrafa de nitrógeno que funciona con un sistema, básicamente, es un grifo, un difusor, ¿no?, con un regulador y funciona con una presión de 0,3 a 0,5 bares. Entonces, realmente, esta presión es la adecuada, está a nivel europeo, está conforme con todas las normativas y todo eso. Lo que hacemos, básicamente, es con la misma presión, el nitrógeno sube, tenemos un ahorro de 1%, bueno, un gasto de 1% de evaporación al día, cuando está en reposo. Después, en uso, pues, vale, vamos gastando el nitrógeno, se va evaporando, pero ahorramos casi 40 o 50% del producto. Muy bien. Así que, además, la máquina trabaja sin electricidad. Así que, tampoco gastamos luz, que ya sabemos en la hostelería que todos esos gastos son muy importantes, ¿no? Así que, ya trabajamos únicamente con el nitrógeno de kilómetro, no tenemos más problemas. Muy bien. Más costes energías. ¿Y tú, Cristina, cómo...? Pues, nada, a través de la... es una máquina que está presurizada, entonces, el ahorro del nitrógeno es bastante. Y también, pues, eso, la facilidad y la comodidad que tienes a la hora de trabajar. Creo que es muy importante la seguridad que da, que proporciona en las escuelas, para los centros de trabajo donde todo el mundo va rápido, en las cocinas. Y creo que es muy importante para... es un invento que se necesitaba. Bueno, ha dicho seguridad, ¿no? Porque nos podemos quemar perfectamente con el nitrógeno. El mundo heladería, ¿qué nos puedes contar un poquito, Gonzalo, de esa experiencia de segunda generación? Bueno, nosotros, como ya dije, el que estuvo en el show cooking, éramos una empresa que se dedicaba a la venta ambulante con furgones. Nosotros fuimos al revés, abrimos el local después de tener FoodTrack. Y se nos presentó la posibilidad de introducir una máquina que hace el helado al momento. Bueno, como una mantecadora, sin necesidad de congelación. La propia máquina lo mantiene y es lo que realmente vendemos y ofrecemos a nuestros clientes. Es el tener la artesanía de un heladero, la posibilidad de comer un helado recién hecho, pero llevada al público, sin necesidad de estar en el obrador y, lógicamente, antes no se podría. Ahora, con lo que hemos introducido, bueno, hay marcas que la venden y nosotros hemos decidido sacarla a nuestra heladería. Hemos abierto el local y, la verdad, el feedback es bastante bueno porque, al final, el no dar un helado congelado te garantiza el que haya pequeños matices que no notas. Entonces, al darlo recién hecho, ese olor, la textura, el paladar lo recoge mucho mejor. Muy bien. Y habéis innovado un poco también en temas sabores, ¿no? Me imagino de cuando tu padre llevaba un poquito la heladería, ahora que está... Bueno, a ver, mi padre cuando empezó me decía eso había vainilla y chocolate y después empezó el limón. O sea, y al final, mi padre y todos los heladeros de España seguro que fue de ese modo. Vanilla de chocolate y limón, lógicamente, cuantas más heladerías se abran, más posibilidades de hacer sabores hay. Después, la industria, como bien decía Ñigo, al final también te marca mucho el canon. Ahora, que si el Oreo, que si no sé qué. Eso también la gente te lo pide. Tú quizás no sea lo que más quieres hacer, pero si quieres vender algo también tienes que ir un poco en el sentido y también te ayudan, la propia industria es la que te ayuda a vender, realmente. A nosotros nos gusta trabajar también mucho con el tema de fruta, fruta natural siempre y productos de alta calidad. Y es lo que realmente hacemos. Entonces ahí, claro, el cambio ha sido brusco, pero también de cuando mi padre empezó en el 62, hasta 2018, van unos cuantos años que, lógicamente, por suerte ha cambiado. Va muy diferente, ¿no?, de trabajar un poco un helado con hidrógeno líquido dentro de vuestra mesa, ¿no?, a hacerlo un poquito más... A ver, nosotros también lo que ofrecemos realmente es tradición. O sea, la tradición está también en esta innovación. Es innovador, pero sin dejar la tradición atrás. No deja de ser una mantecación, pero que nos permite darla directamente sin congelar. Entonces, bueno, ahí está la innovación, pero siempre con reseña de lo anterior, porque realmente la mantecadora en heladería no ha evolucionado, no ha sido una evolución máxima tampoco. Ñigo, otra vez un poquito hacia ti. ¿Por dónde crees que va a llegar esta innovación en el mundo de la pastelería? Pues te voy a dar una mala noticia, no lo sé. Nosotros hemos acuñado una especie de término, hemos hecho, le hemos acuñado un nombre que se llama retroinnovación. Es decir, estamos volviendo otra vez atrás. En Casa Ceiza estamos volviendo a las recetas de, fíjate, Ceiza se hizo en el 1926. Estamos intentando recuperar elementos de esa época para intentar de esa base otra vez innovar. Porque, claro, nos estamos dando cuenta que lo que decías tú, el helado, avellana, limón, es que eso siguen pidiendo. Es que tienes que tener esos helados. Porque nosotros fuimos innovadores en un momento dado, haciendo un postre de Gin Tonic, que estoy hablando hace 15 años, y no vendíamos nada. Entonces, muy bien para las ferias, muy bien para la gourmet, la alimentaria. Todo era perfecto, pero luego el día a día no vendes un carajo. Entonces, es importante centrarte y escuchar a tus clientes, porque al fin y al cabo es el que te va a comprar. Y escuchamos a los clientes y tenemos que hacer una tarta de galleta de la abuela, para decirte algo, para Mercadona, pues habrá que hacerlo. Entonces, nos deja poco margen, pero nos deja margen y nos hacemos con ello, pues cuando hacemos la tarta de, por decirte, galleta, pues innovamos para nosotros. Es decir, sacamos jugo del otro lado. Entonces, innovamos para nosotros y retroinnovamos casi para los demás. Entonces, es un poco, esa es la lucha, ¿no? Entonces, lo que hacemos es volver atrás para intentar innovar, ¿no? Sé que hoy en día la industria alimentaria ahora empieza un modelo que se llama, que lo veréis dentro de poco, que son el semáforo famoso, ahora se llama Nutri-Score. Entonces, vais a verlo en este año, en la cual van a aparecer toda la industria en colores. El rojo ya es peligroso y en fin está en el rojo, casi grasas, azúcares, mantequilla. Entonces, otra. Ahora hay una alumna del Basculinari que está haciendo un proyecto ahí. Joder, está todo casi en rojo. Vamos al naranja. Entonces, tenemos que innovar en ese aspecto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que las recetas de antes, pues, por cada litro de crema pastelera tenía 250 gramos de azúcar. Y ahora, pues, bueno, puedes comer con 75. Entonces, esos cambios que estamos haciendo y esa involución o evolución, pues, nos está dando buenos resultados. Que se verán. Yo creo que es importante. Reto en innovación. Seamos. Y ahora un poquito hablando del tema de azúcares y demás en el mundo de la pastelería, en el tema de la heladería, también jugáis mucho con esa formulación, rebajando azúcares para que el helado esté mantecoso, esté bueno, aguante más. Ahí el tema de, es lo que, desde que lo dijimos también en el show cooking, salió. El tema de los azúcares en heladería, lógicamente, es lo de siempre. No puedes hacer un helado sin nada, ¿vale? Si te has falto de azúcar, tienes que ir un poquito más con la dextrosa, pero, claro, si no, vas a stevia, pero la stevia deja un retrogusto, a regaliz negro, si no, sacarina, pero la sacarina no, es que para la alimentación no es bueno, no te consumir mucho. Entonces, ahí, al final, en heladería es complejo quitar azúcares porque, al final, es lo que se está hidratando, está quitando aguas y demás. Y permite que no se cree un bloque de hielo. Entonces, pues, ahí es donde es complejo trabajar, se están sacando helados sin azúcar también, con un poquito de stevia, con tal, pero es complejo. O sea, realmente es complejo quitar, se puede reducir, lógicamente, reduces azúcar, sacarosa, añades un poco más azúcar con la fruta, pero tienes que estar en un canon porque, si no, la mantecación no es buena y notas los cristales de hielo y notas cosas que no te gustaría notar en heladería. Entonces, bueno, ahí estamos, sí, se está trabajando en eso, pero, lógicamente, es a base de muchas pruebas y poco a poco, no es instantáneo. Bueno, hablando un poquito de cristales de hielo en un helado, cuando hacemos un helado con un hidrógeno líquido, esos cristales casi ni existen, ¿no? No, no existen, no existen para nada, realmente. Realmente, al fin y al cabo, lo estamos mantecando también, es decir, es que añadimos grasa, azúcares y todo eso, y nos permite que con el hidrógeno se enfríe muy rápidamente y no tengamos absolutamente nada de cristales. Se queda perfectamente lisa. Intensifica el sabor también. Sí, la ventaja del hidrógeno, realmente, cuando lo utilizamos, es que todos los sabores que ponemos en nuestras preparaciones, se intensifica mucho el sabor. Por ejemplo, con el picante es al revés, lo atenúa y, de repente, cuando se deshace un poquito, lo multiplica por 10. Y es lo peligro, ¿no? Realmente, hay que hacer muchísimas pruebas para conseguir, realmente, las cosas perfectas, las matices perfectas. ¿Habéis hecho algún helado con nitrógeno que no se puede hacer en una mantecadora tradicional? A ver, bueno, helado de cerveza negra has hecho, podríamos hacer de todo. Hicimos un helado de cerveza. Claro, es que era en fila que me lo podríamos hacer con todo. ¿Es verdad que...? Perdón. Sí, sigue, sigue. La ventaja del nitrógeno líquido es que, a ver, yo puedo hacer una cantidad, vamos a decir, un litro en 30 segundos. Ahí lo puedo utilizar directamente y sacarlo. No hace falta tener helados almacenados y todo eso. En poco tiempo lo podría trabajar y ya servir directamente en el plato de postre y sacarlo. Sí, yo creo que tendría menos pérdidas. ¿Con el nitrógeno? No, en conservación, no sé. No sé, yo no sé cómo trabajan con nitrógeno líquido. Yo trabajé con nitrógeno líquido, pero cuando estaba trabajando en el hospital, vamos, no... No porque... Claro, ahí está el tema. Yo no sé cómo trabajan con nitrógeno líquido, es algo que desconozco. O sea, realmente sé que existe, lógicamente, pero no es algo en lo que trabaja exigualmente. Entonces, yo no puedo negar nada de lo que les digan, vamos. No, pero lo mejor es que vengas o probamos la máquina. También, eso es que no te quepa duda, que seguramente sí. Eso sí. Pero, no, nosotros, a ver, al final, lo que él hablaba de la estrella... Cuando hablo de estrella, claro, es cerveza, ¿vale? Porque, claro, esto es estrella de Galicia, está tan metido tal que te lo juro que no tal. No, cuando me han deslegado de cerveza, y por lo que iba Íñigo también, de que ellos hicieron uno de mojito... No, de gin tonic. De gin tonic, ¿vale? Nosotros, en verano, casualmente, ya que lo nombrasteis, todos viernes, se quedaba viernes, sábado y domingo un helado con alcohol. Siempre, siempre, siempre. Y eso lo dijimos en el show cooking, aparte trajimos uno de aguardiente, de queimada gallega, y fue el que hicimos allí. Y cada fin de semana la gente hasta lo pedía. Había gente que venía el viernes, ¿cuál es el que tienes hoy con alcohol? Entonces, pues, para que veáis que tampoco... No sé si con nitrógeno sería mucho más fácil, pero nosotros con heladería tradicional, con una mantecadora, lo hemos hecho. Damos un helado recién hecho y helado con alcohol. Hemos hecho mojito, caipiriña, piña colada, daiquiri de fresa... Prácticamente cualquier cóctel se podría llegar a realizar. Es más, incluso con Instagram interactuamos con los clientes, que es el que te apetece este fin de semana. Y el feedback, claro, ahí es lo que nos permite realmente... Y ahí es donde voy con la innovación en nuestra heladería. Es lo que nos permite esa mantecadora. Es una mantecadora pequeña, son dos litros y medio, pero lo que me permite es, son dos litros y medio, no gusta, se acabó, limpio esta y helado nuevo al sitio. Quiero sacar este, lo saco, no me gusta, quiero hacer otro. Entonces, esa rotación, también la gente viene, se sorprende, has hecho esto, has conseguido esto otro, hemos hecho un helado de techa ahí, hemos hecho infinidad de cosas, uno verde con espinacas y demás. Claro, a ver, el feedback al final, la gente lo prueba, dice, ah, está bueno, igual no se lo llevan. Pero es también, tienes una cúpula parada, tengo 16 sabores, tienes una parada, son 15, pero ese sí que te da esa innovación de decir, esta gente está intentando traer algo nuevo, algo diferente, y nos gusta ir en ese aspecto. Al final, hablaba con una chica, al final del show cooking me decía, claro, es que probé un helado en Sicilia y demás, me encantó. Al final, también, el entorno, lo que conlleva la experiencia, que en este caso en mi local, claro, somos tres personas bastante diferentes, con negocios muy distintos, pero al final lo que das en tu negocio, esa experiencia que vives, que tomas el helado, con quién lo tomas, en qué ambiente, también hace mucho que recuerdes ese sabor. Entonces, pues bueno, nosotros intentamos interactuar mucho, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no ves la segunda? No, no quiero tampoco el crecimiento así. No, mi crecimiento es tratar al cliente como uno más de la familia, que va a su casa a comerse un helado, que se siente a gusto. Y creo que eso es lo que estamos consiguiendo y por lo menos la gente lo transmite. Qué bien, Gonzalo. Y Maite, tú que estás al lado de la familia haciendo tu repostería, ¿algo de innovación también? Yo estoy siempre acompañándolos. A veces me lo pone difícil. Fácil sería que me hiciera un pimiento verde con un helado de pimiento verde y poder hacer un pimiento relleno. Pero sí que es verdad que a mí me encanta cuando innova, cuando hace cosas extrañas, y poder acompañar y hacer ese postre paralelo que siempre tenga algo de relación. Como en este caso, se le ocurrió la idea un poco maquiavélica, porque sí que es difícil lo del alcohol, que me dice, vamos a hacer uno de queimada. Bueno, pues la idea es que se haga llegas. Sí que es verdad que en cada zona de España tenemos un pensamiento distinto. Esta parte humilde de la torreja que hemos puesto, pues significa eso, el renacimiento de la queimada. Entonces empezamos a pensar y la verdad que sí que me lo pone difícil. Pero siempre conseguimos llegar a buen puerto y que es muy bonito que la gente, lo que se decía ahora mismo, que sí que lo tradicional, dándole una vuelta es lo que la gente le gusta, lo que la gente disfruta y lo que la gente quiere cada día cuando va a pasear y dice, quiero merendar una torrija con un helado. Nutricionalmente es fantástico y los azúcares que también los cambiamos con el moscovado, el azúcar de caña o un azúcar de coco, pues podemos cambiar y podemos innovar ahí un poquito y hacer un guiño a bajar los azúcares que tenemos, que son malos, pero a ver, tampoco vamos a tomar todos los días ese tipo de postres, así que tampoco lo veo yo tan malo. Muy bien. Guiño, una preguntita más para ti, a ver. Mundo postres. Es verdad que en el mundo de los postres siempre se puede innovar un poquito más a nivel gustativo, pero tú también trabajas el tema pasteles de tienda. ¿Por qué la pastelería de tienda no ha evolucionado tanto como el postre de restaurante? Creo que aquí hay como una charla bastante interesante, el obrador, el pastelero obrador, siempre que los sabores son mucho más marcados, naranja, chocolate, yuzu, si eres un poco moderno, y algo más, chocolate blanco, chocolate negro, en cambio un postre, un cocino de postres, un postero puede perfectamente poner cinco o seis sabores y, es más, el cliente le exige que lo haga, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que no hay esa evolución? Oye, porque hay un factor importante que es la inmediatez. Un cocineo de postres lo hace al momento. Entonces, nosotros que, no sé, los helados, no me hacía gracia, pero eso es que cada vez que hacemos helado hacemos mil litros. ¿Cuánto has dicho, perdón? Mil litros. Entonces, nuestras máquinas son de mil litros. Entonces, cada vez que montamos nata son 500 litros. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Entonces, pues, esa inmediatez que tiene un pastelero de cocina, nosotros no la tenemos. Nosotros, el helado de este señor sabe quién lo va a comer. Yo no lo sé. El helado que hacemos en casa de Cediza no sabe quién se lo come. Claro. Entonces, nosotros tenemos una serie de problemas que él no tiene y menos tiene un cocineo de postres, ¿no? Tú sabes mucho de eso. Entonces, el innovar ahí, el hacer texturas diferentes, nosotros todos los postres que tenemos, aún no tenemos refrigerado, pero son congelados. Entonces, intentamos ser lo más naturales posibles, con los menos aditivos posibles, porque a veces te encontrarás en la pastelía congelada con cosas muy extrañas, llenos de aditivos, cuando está congelado y no hace falta. Pero intentamos innovar ahí con texturas diferentes, pero es muy complicado, ¿no? Porque al final, tu cliente, ¿qué hace con él? Lo compra en una gran superficie y, ¿qué haces? Tú no sabes lo que va a hacer con él. Se lo va a llevar a casa, se va a ir a tomar unos vermux, lo lleva, las texturas ya pierden, tienes que hacer texturas más duras, no puedes andar al límite con un pastelero de cocina y los helados, pues, con nitroso se pueden hacer perfectamente al momento, ¿no? Entonces, él no lo puede hacer, yo tampoco, evidentemente. Entonces, esa inmediatez es importante, las texturas, la decoración, yo no tengo decoración posible. Lo único, decoramos las tartas y hoy en día se están decorando cada vez menos, ¿no? Bueno, menos trabajo también, eso al final. Eso es importante. Pero bueno, así no tienes que tener a nadie haciendo rayitas, pero bueno, eso también es importante, eso también se ha quitado. Antes era como muy... ¿Qué opinas tú, Sebastián? Tú que también no has en el mundo de la gastronomía. Yo lo trabajo en la cocina, ¿no? Es decir, hago repostería más que pastelería, eso como tú, Vínigo. A ver, esto es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, cuando utilizo el nitrógeno, es mucho más fácil consigo unas texturas, unos aspectos y todo eso que lo podría conseguir de otra forma. ¿Verdad? Que como es mucho más inmediato, como dices tú, es perfecto. Utilizo el nitrógeno, me monto un helado, lo adapto con un culán o lo que sea, etcétera, etcétera. Y voy jugando realmente con texturas, sabores, colores, y eso es facilísimo de trabajar. Y tenemos mucho más margen que vosotros. Pero al límite, puedes andar al límite. Claro, nosotros ya vamos, ya podemos hacer una mezcla de sabores un poquito improbables al principio y al final te das cuenta que a la gente le gusta. A veces me equivoco y a la gente le gusta y dices, ostras, te quedas un poquito perplejo, pero al fin y al cabo es así, ¿no? Hacemos pruebas todos los días, básicamente. Qué bien. Un poquito vuelvo a los helados. ¿Por qué os surgió esta idea de innovar un poco con helado, con la máquina, que estuviera todo el rato montando? A ver, la máquina nosotros la conocíamos. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros tuvimos un problema de que no nos dejaron vender con el furgón o en un tema local, por ayuntamientos y demás, que le está pasando a mucha gente. Incluso he visto vídeos de la Basket School in Alley Action de otros años, que había algún ponente que lo comentaba, porque, bueno, me había alguno y tal, que también tuvo problemas y demás, y nos surgió la idea de abrir un local. ¿Qué pasa? En Coruña llueve mucho. Y solo hay una zona, claro, para ladería. ¿Y ahora tú dónde montas una ladería? ¿En un sitio con sombra que no pasea nadie y demás? No. Vas a un sitio donde hace sol, donde apetece pasear, que haya un parque de niños, que tengas el mar justo enfrente, el puerto, si te viene algún turista y demás. Entonces nosotros tuvimos que abrir donde estaban todas. Bueno, yo estoy en una localización donde hay 8 o 9 laderías más, menos de 500 metros. Entonces tú no puedes ir a un sitio siendo el último en llegar, el último en llegar no a tu ciudad, pero sí a un local, a poner un local y decir voy a hacer lo mismo que hace el resto. Entonces ahí surgió la idea de hay que buscar algo nuevo, algo que la gente nos espere. La idea de abrir una ladería lleva mucho tiempo en nuestra cabeza. Además, no solo somos una ladería, sino que es un buen sitio para ir a tomarte un café, ir con los niños, un gofre, un crepe, algo más que te ayude en invierno a tenerlo con gente, aunque es una zona que en invierno, por desgracia, llueve bastante y no hay mucho donde cobijarse. Es una zona muy abierta, muy bonita, en verano, pero en invierno tenemos unos hándicaps de climatología sobre todo y esa idea ya estaba muy desarrollada mentalmente, solo que no aparecía el local. Fue todo muy rápido, realmente fue todo rapidísimo, abrimos el local en cuatro meses. La máquina me la propusieron, yo ya la conocía, me la propusieron, apareció, fue estar en el momento adecuado, lugar adecuado, que todo se dice, tiene que ser ahora o nunca, nos tiramos a la piscina, todo rápido, sobre todo la rapidez. El local lo terminamos de tratar en marzo y abril empezamos, abril mediados, a empezar a hacer algo de obra, no sé qué, pedir todo el material y en julio, 21 de julio, estábamos abiertos. En tres meses hemos abierto la ladería. Claro, eso, el plan de marketing y demás, ya estaba, no desarrollado completo, pero sí una idea muy clara de lo que quería. Y es lo que te digo, al final, cuando abres al lado de mucha otra gente, tienes que ser innovador. Y esto era lo más innovador que podíamos ofrecer. Además de intentar que el helado no solo sea algo estacional de verano, sino que introducirlo en invierno. Todas las heladerías de mi alrededor cierran. Y yo digo, esta gente no tiene gastos. ¿Sabes? Porque yo, claro, yo no quiero cambiar de empleados cada año, no quiero que tú llegues a mi heladería y digas, chica nueva otra vez, es que esta no me conoce. No. Entonces, yo lo que quise es hacer, bueno, yo cuando hablo de mí, hablo de helados la IBI, hablo de mi hermana, ojo, ¿eh? Entonces, claro, entonces, el tema es lo que queríamos hacer, era eso. Hacer algo, sea sostenible todo el año y que cambie esa cultura de helado y de decir que, oye, helado no es solo un postre, helado no es solo para verano, sino que es un alimento muy nutritivo que tiene de todo. Tú solo de helado podrías subsistir toda tu vida, realmente. Lleva agua, vitaminas, grasas, hidratos de carbono, tiene absolutamente todo necesario para vivir. O sea, si no te alimentas es otra cosa, hubieses una guerra mundial y tuvieses helado, nosotros podríamos subsistir. Es una realidad. Entonces, al final, es lo que intentamos llevar un poco. Antes, Maite, has comentado al acabar el show cooking que el helado es bueno para hacer la digestión, me ha parecido escucharte, ¿no? Sí, sí, ayuda a hacer los jugos gástricos a funcionar mucho mejor nuestro organismo y me encanta porque yo creo que mucha gente estará pensando que bien, voy a empezar a tomar helados diariamente y soy feliz, no tengo ningún problema mental, ¿no? De decir, bueno, estás ahí pensando que has hecho algo mal. Sí, es verdad que nutricionalmente son perfectos, sobre todo en edad de crecimiento, con los niños y adolescentes y debemos de inculcar esa fórmula. También decía, además, que a veces era como una especie de regalo, te has portado bien, te voy a comprar un helado. Eso debía de desaparecer, o sea, comprar un helado es alimentación, alimentarse bien no tiene por qué estar ni sujeto a portarse bien ni a mal, tiene que ser algo que es sustancioso y que realmente les gusta, lo disfrutan y aparte que es emoción completamente, es inculcar ese helado que te estás tomando, con esa calidez con que te lo preparan, es el cariño con que le ponéis, tanto de una forma como de otra, son sensaciones, son hacer disfrutar a los niños de esa participación tan importante en la alimentación, que es una merienda, incluso podríamos decir que puede ser un desayuno por la mañana, ¿por qué no? Un desayuno de frutos rojos con helado y unos cereales sin azúcar, o sea, ya está combinado, podemos hacerle una vuelta y disfrutar con lo que todos los días comemos. Yo creo que la repostería va por ese camino y es lo que queremos, hacer unos ayunos completos también con helados y involucrar un poquito el mundo helado con el mundo sano. Y al final del show cooking, dijimos, si os gustó y tal, todo el mundo va, sí, ¿qué van a decir? Pero a veces es que no, no, a veces que digan que sí, ¿no? Pero bueno, ¿a quién amarga un dulce? Se suele decir y es verdad, al final lo dulce siempre gusta, suele gustar, puedes decir, oh, esto está dulcísimo, no sé qué, pero te lo comes. O sea, realmente el dulce, hay quien dice, no, yo dejo de comer un poco porque me apetece el postre y es cierto, y pasa asiduamente y pasa muchísimo, entonces el dulce le gusta a todo el mundo y claro, es lo que decíamos, hay que quitar un poco de azúcar, hay que quitar un poco de tal, pero el sabor hay que mantenerlo, entonces, El titular sería la innovación en la pastelería va un poco por el tema de la nutrición. Sí, yo creo que sí. Puede ir por el tema de la nutrición y sobre todo, de la que se está viendo también cocina, al final, que la gente quiere ver un poco también cómo elaboras, cómo trabajas, y lo visual, lo que es el concepto genérico y completo y total, quizás pueda ser lo enriquecedor que decías de pastelería, que al final es solo chocolate, no sé qué y tal, pero igual dar una vuelta de esta pastelería me lo está enseñando cómo lo fabrican. A mí me dejó impactado cuando fui a Rimini una heladería, yo nunca la había visto, claro, yo, pobre de mí, galleguiño que no tiene cultura, vale, que es lo que pensaría todo el mundo, llegué allí a Rimini y veo un obrador de heladería acristalado y cogí y dije, eso, eso es lo que me gustaría a mí quizás tener, y yo a Rimini fui, aún no tenía ni en mente, ni a mí iba a abrir la heladería ni nada, y fui y dije, yo quiero eso, volví aquí y tengo esta máquina, es similar, no llega a ser del todo, pero sí que es similar, entonces yo creo que puede ir un poco en ese aspecto, en que la gente cada vez quiere verte más elaborar, quiere ver más cómo haces las cosas, cómo las trabajas, y es un poquito, la experiencia completa de hacer la compra y de decir, esto me lo están dando, estoy viendo cómo lo hace, no puede ser malo. Y lo que está viendo además son frutos rojos, son grosellas, son moras, son arándanos, es fruta fresca, de temporada o no, pero siempre hablamos de frutas, no de la típica pastelería antigua, que podía ser un poco más de otro estilo, más agua con un mix, ahora estamos hablando de frutas de verdad, de que las ves, que están frescas y en su mejor momento. Entonces esos aromas, yo creo que el futuro va hacia ahí. Yo creo que sí. Justamente el otro día, la semana pasada, me acerqué a la feria de Shira, también, y ahí la verdad es que tanto el panadero como el ladero están un poco industrializados, pero siguen siendo artesanos, yo creo que es algo súper bonito, panadero, tú también eres panadero, que necesitabas aquí clase y demás, entonces esa figura artesana yo creo que no debe de faltar, y lo que comentas, que aún la gente quiere ver un poco cómo cómo trabajas delante del cliente y casi darle tú el helado en la mano, que es algo súper bonito. Al final, a ver, las máquinas están muy bien y tal, pero al final cuando vas a comprar algo te gusta que te traten bien, te gusta que un camarero, yo veo muchos restaurantes que digo, pues yo volvería por lo bien que me han tratado. Al final, en hostelería es muy importante, yo hablo de mí, claro, ellos tienen otro faceta, a lo mejor, sobre todo la de Iñigo que es más industrial y demás, pero al final, ese trato cercano es algo que una máquina nunca te va a poder, nunca va a poder suplir. A mí, aunque me hable un robot, no sé qué y tal, el robot no es cálido, no te dice lo que quieres escuchar, no te dice unas palabras o tal, igual en el futuro pues habrá inteligencia artificial y lo conseguirán, pero nunca va a ser un humano. Cuidado con la digitalización, que está ya a la vuelta de la esquina. Yo espero que no se llegue hasta tal extremo, o sea, hasta el extremo de que seamos prescindibles, claro. ¿Qué opináis por ahí sobre esto? Que no queremos hologramas. Yo espero también que no lleguemos a estos puntos, ¿no? Y yo creo que, a ver, al final que hago la mano de cada profesional y todo eso aporta algo, ¿no? Que a la preparación, no creo que la máquina pueda aportar una cosa igual que lo que hacemos nosotros. Va a ser muy estandarizado, va a ser muy plano, todo igual, etcétera, etcétera. Yo creo que... No, no veo el futuro por ahí. ¿Y yo? Yo sí lo veo, no sé. Nosotros que estamos en la industria alimentaria es complicado, nosotros tenemos que ir por ahí. A tu nivel, por ejemplo, en un restaurante. Es otro tipo de nivel. Nosotros ahí... Son dos caminos. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacen ellos, entonces, ¿cómo atrapamos a un cliente? Igual con el packaging distinto, o con... Poner elementos ahí, pues... Sin gluten, sin tal, atrapar el agua sin gluten, cosas de ese tipo. Atrapar al cliente de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, nosotros solo podemos hacer mediante, bueno, muchas acciones, pero una es el packaging, ¿no? Al final, pues bueno, ahí tienen que haber ciertos elementos que, pues no sé, porque hoy en día la salud es importante y la gente busca eso, ¿no? Entonces, eso, estar en rojo es complicado. Entonces, tenemos que ir volviendo al amarillo. Cuando entras a ley. Esa ley entra a finales de este año. En Francia ya está, está entrando, va a ser obligatorio, entonces, vas a ver en rojo, en verde, bueno, hay problemas, pero bueno, yo creo que ya se va a poner. Entonces, al principio es una opción que lleva cada empresa, pero luego va a ser obligatorio, entonces eso es importante para ver qué estás comiendo. ¿Quieres rojo? ¿Quieres lo prohibido? Pues todos, algo así. Sí, en las tabletas de chocolate y atrás ya lo pone rojo, alto contenido en azúcar, alto contenido en grasa. Pero igual no lo comemos, ¿no? Sí, sí, bueno, eso ya depende de cada uno, pero cada vez más, sobre todo, yo creo que la juventud se va cada vez fijando más en eso. Entonces, es importante. Pero al final, muchos niños con tolerancias, sí. Mucho es el tema que dice Maite, los alérgenos, pero sobre todo es lo que digo, que al final, si quieres sustituir, ¿por qué es lo que por lo que sustituyes? O sea, al final el azúcar es tan malo como para sustituirlo por otra cosa química que igual es mejor, es peor. Claro, ahí estamos en otro ámbito que cuidado. Y después, nada, lo que dice Maite también es algo que hay que tener en cuenta en el futuro, que cada vez hay más alergias, hay más intolerancias. A lo mejor no es que haya más, sino que están más detectadas. Entonces, claro, ahí igual también el futuro va a ir por ahí, intentar minimizar cuanto más, estar cuanto más informado mejor y poder informar a tu cliente, oye, esto es lo que contiene mi helado, yo te lo puedo dar, no te lo puedo dar y demás. Nosotros, en la heredadía hay bastantes, en nuestra heredadía hay bastantes anécdotas de este estilo, gente que lo es, que no lo es, pero bueno, que al final tienes que estar informado, tienes que saber qué es lo que haces para, oye, no tener un problema y que no quieres que nadie tenga un problema tampoco. Muy bien. Bueno, sí que hemos innovado poco. Sí, pero bueno, hemos hablado, ¿no? Es complicado. Es complicado. Es complicado. La innovación en la industria alimentaria es complicada, pero se está innovando todos los días, lo que sabes es que yo estoy ahí sin hacer nada. Pero bueno, es complicado, es muy complicado. Yo creo que un poquito del tema de la digitalización, es verdad que una máquina nunca va a suplir a un humano, pero yo creo que hay que a veces pensar qué es lo que quieres, tú cuando vas carretera para ser una autopista, que quieres que te atienda alguien bien, o comer y seguir por la carretera, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que tenemos que siempre verlo, que está ahí, ¿no? El tema de las máquinas y demás, pero es verdad que si vas a tu heladería, por supuesto, pues el mejor que el helado esté manticando delante tuyo y te lo den la mano, que eso es algo súper bonito, ¿no? ¿Qué más, Cristina? Cuéntanos un poquito más sobre... Pues es que como nuestra, bueno, nuestro invento es un poco relacionado a todo, a la escotelería, a la cocina en general, estamos un poquito perdidos, porque, claro, no solo es para la repostería. Entonces, nada. Así que sí, pero hay que estar diciendo dos minutos y no se... Entonces, nada, pues eso, hemos patentado una mesa de nitrógeno líquido, que es un dispensador, con una botella, y nada, solamente tienes que abrir el grifo, llamémoslo, y sale el nitrógeno, lo que hemos hecho con esto es facilitar al público, bueno, a los cocineros, para que trabajen con nitrógeno. ¿Cuál fue el reto para poder diseñar esta mesa o intentar...? Pues mucho, porque un invento, inventar cada pieza... Las piezas básicamente no existían, había que inventar absolutamente todo, eso es la parte de Miguel, ¿no? Y la verdad es que había que hacer una cosa que no existía, empezar de cero y crear algo. Es complicado, con todos los problemas que eso conlleva, por supuesto, ¿no? piezas que no existían, bueno, las patentes, bueno, cuando presentas un proyecto, tú hablas de un proyecto innovador, te miran ahí diciendo, este tío está loco, tienes problemas también con la gente, la aceptación también de la gente, la aceptación de los clientes, la aceptación de los cocineros también, que es muy importante, porque al fin y al cabo nosotros, nuestros clientes son los cocineros, los reposteros, heladeros, pasteleros, cocteleros, la hostelería en general, ¿no? Así que la aceptación es muy complicada, hay que moverse en muchas ferias, es bastante complicado. Es complicado, pero es interesante, por supuesto, es muy interesante. Y a ver, como todos somos cocineros, pasteleros, amamos este mundo que es la gastronomía, pero al fin y al cabo tenemos que ser empresarios y tenemos que llevar a flote nuestra empresa, ¿no? Pero tú sabes que cuando... Dicho esto, el nitrógeno es que es algo que se evapora súper rápido. Solo a cualquier empresario le digas, los números que va a reducir a nivel anual, y es que yo creo que ya lo tenéis. Claro, por supuesto, ya es la primera cosa llamativa. Después la facilidad para manejar realmente la máquina, manejar el nitrógeno y todo eso, atrae a mucha gente. Después que den el paso ya es un poquito más complicado, ¿no? Ahora lo que hemos pensado, tenemos la mesa completa, ¿vale? Que se mueve y que es móvil y todo eso. Y aparte de eso, el sistema también lo hemos adaptado para poder fijarlo directamente en una mesa de cualquier cocina. Es decir, que tú tienes este rincón, ¿vale? La mesa que yo tengo no te encaja, sin problema. Yo te monto el sistema ahí, un agujero, otro arreglo todo, y ahí tienes el sistema y puedes funcionar ya directamente. También eso es un plus. Vamos innovando realmente también, tanto en el sistema de creación de la máquina, sino también en la comercialización. Nos damos cuenta realmente de la necesidad de la gente y vamos mejorando, vamos innovando. Pues a ver, si tú no puedes con eso, yo te busco una solución para adaptarlo, etcétera, etcétera. Y esos son los retos que haría. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por innovar, por innovar estas 45 minutitos que hemos estado charlando. Muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer estar aquí. Y nada, por eso. Gracias. Gracias.